que onda carnalitos y gente de youtube estamos de vuelta con otro vídeo blog con otro capítulo más que es el quinto con Claire Redfield pues quedamos en que ya tenemos el componente que nos faltaba así que es momento de regresar y no me acuerdo dónde es creo que ya me acordé sí creo que sí para conseguir la mentada tarjeta y así poder rescatar a la Sherry solamente que Mr. X está por ahí pero voy a dar esto acá ok vamos ok ahora el show es a ver te voy a desmembrar listo ya ves entonces si corremos por acá vamos a ver qué nos encontramos no más de puro morbo ay maldita sea ay maldita sea así que esto era para acá pero bueno de algún modo tenemos el ataco para poder llegar hacia donde queremos llegar es con la Sherry la Sherry holi ok ahora sí vamos a agarrar esto de acá agarramos lo que es el componente eléctrico no sé si la llave dejarla o no cuchillo sí vamos a agarrar otra vez aunque esto después lo vamos a necesito una de esas también a ver ok aquí vamos a equiparar eso y de ahí no sé si la llave tenga un propósito todavía porque como no marca la palomita y la canción clara aquí no es sacarle un tiguejito ok qué es esto eh pólvora no está bien aquí tenemos un puzle ok para eso necesitamos esto de acá así que ok esto ándale así mero es que le agarré la andarra tarde ahora vamos a ver aquí no hay no hay nada o sea más por agarrar en teoría no hay de qué preocuparse Mr. X ya no tiene nada más que hacer así que puse a darle hemos agarrado la tarjetilla buenas señor me puede contestar por favor ok y eso a qué se refiere ¿a qué se refiere? qué perdió la chamaca y nos toca controlar a la Sherry ok a ver necesito algo para cortar esta cosa ok hay que encontrar algo ¿qué es esto? en teoría ah mira sabía que aquí había algo un cubo ok lo cual esto nos va a servir para acá ok ahora el show es que todo esto combine esto lo vamos a dejar aquí y creo que ahí está sí ahí está venga papu bien entonces agarramos unas tijeras y ahora sí vámonos ah corta 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 y no lo pudo despegar méndiga Sherry a ver vamos a ver ¿qué es esto? ok vámonos por acá no manches ok este es el cuarto donde estaba yo bueno donde estaba Sherry entonces aquí no hay nada diario de Sally qué rayos a ver ahí Sherry se va a subir vas muy lento mija te hace falta condición ok ok esto de acá qué es oh rayos no hay nada es dvd En teoría, es DVD. Y no tengo la llave. ¡No! ¡La llave está! ¡No! ¡Ese hombre! Eso le da mala fama a la ópera. Por así decirlo. ¡Sobres, pues! Ahora, ¿no hay nada que pueda agarrar? Ah, las llaves. ¿Dónde vas? ¡Vamos al baño! Es una persona maldita. ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Suscríbete a ti! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te olvido! ¡No! ¡Esta es la primera vez, chica! ¿Cómo te explico que nadie te va a escuchar? ¿Dónde te escondes, Sherry? ¡Sherry, Sherry, Sherry! Ahí va a estar el rollo. ¡Cambios, marangos! ¡Cambios, marangos! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! No me ve, no me ve ¡Chin la cajeté! Era para acá, era para acá, era para acá ¡Oh, Dios! ¡Esto es la última oportunidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahora! A ver... ¡Ruégale a Dios que no me escond... Aquí no me vea ¡Y no me vio! Ok, ahí dejó la llave Por lo que veo es una llave maestra Tranquila, Sherry Agarra la llave ¡Corre, Sherry! ¡Corre, Corre, Sherry! ¡Corre, Corre, Sherry! ¡Gracias, Sherry! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No me vio! ¡Were, Sherry! ¿Una para dónde?! ¡No hay Dios! la abrían aquí aguanta bares, aguanta bares aguanta bares, aguanta bares aguantando bares aguanta bares aguanta bares ¿la jugadora? ¿está ? no se puede ¡está conmigo! ¡Ah, la bestia! ¡Oh, hijo! ¡No, no, 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 no! ¡Le metió el virus! ¡O el chamuco! ¡Casi, casi como el de Rick! ¡Qué pedo! ¡No manches! Se va a poner fea la cosa ¡Oh, sí! Bastante, bastante fea se va a poner la cosa 30 minutos antes ¡Ah, o sea que voy en camino! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!